Hola chicos de nuevo, os voy a enseñar una nueva aplicación de realidad aumentada. Como veis, estoy dentro del documento PDF que os ha llegado. Aquí os explica cómo descargar la nueva aplicación, cómo tengo que imprimir esta plantilla de cubo y las aplicaciones que tiene. En la tercera página hay un link donde pone Things en el que tendré que pinchar sobre él y me lleva a la página web. En esta me podré descargar la aplicación clicando sobre el botón de descargar de manera gratuita. Otra opción es ir a nuestra tienda Play Store de nuestro móvil o tablet y poner el nombre de la aplicación, como hicimos con Quiver. Esta primera que sale es a la que tengo que pinchar y a mí me sale Abrir, pero a vosotros os saldrá Instalar. Una vez abierta, tendré que usar en el modo Phone. Me abre la pantalla de mi móvil y veis aquí el cubo como se convierte en realidad. Y aquí tiene, aumentada, y aquí tiene unos jueguitos que puedo jugar a través de la pantalla de mi móvil. Mirad, por ejemplo, voy a pinchar sobre este y mi cubo se convierte en este monstruito. Hay algunos que tienen juego y otro que es solo que se convierte en otra cosa. Mirad, este tiene juego muy humilado con mi mano, comiendo las cosas que me aparecen en pantalla. Vale, siempre que le doy a la flecha vuelvo atrás. Os voy a enseñar, lo voy a dejar aquí encima de la mesa, y os voy a enseñar que cuando yo impreso esta plantilla, tengo que recortar, plegar y pegar para que se me convierta en el dado. ¿Veis? Si está apoyado. Vale, si no tengo impresora, me cambio a la pantalla de mi ordenador y aquí veis el mismo documento que os he enseñado antes desde el móvil. Nos explica cómo descargar la aplicación y cómo imprimir esta plantilla. Una vez que la tengo impresa, nos pasa como con Quiver. Puedo enfocarla y también a través de mi pantalla de mi ordenador se me va a convertir en... ¿Veis? ¿Vale? En realidad aumentada y podré jugar también a través de mi pantalla a diferentes juegos. Espero que os guste. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!